Responsables de la construcción del puente de Chirajara en la vía al Llano tendrán que rendir cuentas ante el Senado por el colapso del paso nivel que causó la muerte a nueve personas. Luz Amparo. Pues Marcela Yair, les cuento que aunque el Senado no está sesionando en este momento, han citado a un debate de control político a las autoridades encargadas del desarrollo, planeación y ejecución de este importante megaproyecto. La caída del puente tirante sobre la quebrada Chirajara que dejó 10 personas muertas en la vía al Llano, abrió una serie de interrogantes sobre la responsabilidad no solo de la firma contratante, sino también sobre la firma interventora, pues aseguran expertos que en este tipo de obra se deben tener en cuenta hasta factores meteorológicos como la fuerza del viento en esa zona. Se genera toda una inquietud para los usuarios de la vía, cuáles son las condiciones de seguridad, de calidad, qué está haciendo la interventoría. Realmente se generan estas inquietudes y necesitamos que la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte nos rindan un informe inmediato sobre las causas que generaron la caída de este puente. Por eso, varios senadores anunciaron que una de sus primeras tareas al iniciar el periodo legislativo será citar a debate de control político a las autoridades y entidades vinculadas con la obra para que le den una explicación clara al país de lo que sucedió. Tanto el contratista, el concesionario, la firma de interventoría, la Agencia Nacional de Infraestructura y los organismos de control que afinen sus análisis en temas fiscales, de pronto en temas disciplinarios o en temas penales, si ahí hubo una acción de detrimento patrimonial. Nuestra solidaridad por las víctimas de la tragedia aburrida ayer en el puente Chirajara, en la vía que conduce Bogotá-Villavicencio. Estas obras complementarias de la doble calzada Bogotá-Villavicencio, que serán entregadas en dos meses, le costaron al país más de dos billones de pesos.